Bueno, buenos días a todos y a todos. Muchas gracias por acompañarnos, consejeras de turismo, de consejero y también personas del sector. Por supuesto, gracias a los medios por estar aquí en un día tan importante para Canarias en general, para Elías de la Palma en particular y me refiero al Día Mundial del Turismo. Para esto hemos decidido hoy leer un manifiesto que lo que hace es tratar de poner en valor este día. El Día Mundial del Turismo 2024 se celebra este 27 de septiembre bajo el lema Turismo y Paz. Esta celebración anual busca destacar la importancia del turismo como un puente para la comprensión, la cooperación, la tolerancia y el respeto entre todas las naciones. Para nuestra isla es fundamental el entendimiento entre todas las partes relacionadas, directa o indirectamente, con esta actividad que lleva a una convivencia pacífica. Ellos nos permite mantener nuestra identidad compartiendo con otras culturas una forma de ser, sentir y actuar a través del mayor recurso que tiene La Palma, que no es otro que su gente, los palmeros y las palmeras. Para La Palma el término turismo va más allá de la simple atracción de visitantes. Trabajamos todas las administraciones y el sector unidos en un enfoque integral que busca minimizar los impactos negativos del turismo en las comunidades locales y maximizar sus beneficios. Para un territorio como el nuestro, que intenta recuperarse después de una emergencia, este concepto tiene aún más importancia. Ponemos a las personas en el centro de ese desarrollo, construyendo y transformando la isla. La sostenibilidad social turística nos permite garantizar la distribución de manera justa de los beneficios del turismo, además de promover el respeto por el territorio, las tradiciones y los valores de las comunidades locales. Pero sobre todo, también nos permite planificar con garantías el desarrollo, evitando la sobreexplotación de los recursos y la degradación ambiental. En esa línea trabajamos en La Palma, en un turismo sostenible que garantice el desarrollo equitativo con proyectos que generen empleo y garantice mantener la idiosincrasia de los territorios. La Palma reclama un turismo en el que se tenga en cuenta un reparto equitativo de la renta sin daño al territorio y que de alguna manera venga a aportar soluciones de desarrollo económico y de empleo, pero que cuide lo que tiene alrededor con un modelo de turismo diferenciado vinculado al paisaje, naturaleza, patrimonio y nuestra cultura. Es por todo esto que invitamos a todos y a todas a formar parte de este día y de los 365 días del año para conseguir una isla mejor, trabajando unidos por los valores de convivencia pacífica, sostenibilidad y solidaridad por un destino excepcional que es la isla de La Palma. Muchas gracias. Gracias.